Bueno, ahora lo sé, antes nada. Una naranja, mandarina, sí, también una famosa arándano. Obviamente pensar en orígenes, en variedades, en cómo se cosecha, etc. Pero aquí es un negocio realmente impresionante, todo lo que hay detrás, el trabajo, la tecnología, la ciencia. Toda la gente involucrada, todos son expertos en o logística o calidad.